Hola chavales, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer promo de canales con mi cara. El primero es mi amigo favorito de Youtube, ¿vale? Se llama... Esperad, lo busco, lo busco, ¿dónde está? El primero es Evil Morty, que es mi amigo favorito de Youtube, y la verdad, Evil Morty lo conocí en un video de Villopatas, y la verdad es que es mi mejor amigo de Youtube, la verdad, sube muy buenos videos, editados, hace muchas promociones y todo. Bueno, y vamos al segundo canal. El segundo canal es el Rubius Oh My God, no, no es mi amigo ni nada, pero bueno, solamente leed la descripción, el nombre del canal se llamará por unos días el Rubius Oh My God, no es el Rubius Oh My God de verdad, en verdad se llama Daniel es más pro de tu barrio, ¿vale? Que también es mi segundo mejor amigo de Youtube. Luego os voy a recomendar a... Luego tenemos a Calamardo Tentáculos, que también es guay, también mola, también os lo recomiendo. Luego os voy a recomendar a... Luego os voy a recomendar a Valentino el PJR, y la verdad, también... Bueno, no, 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 no lo conozco mucho, pero bueno, lo conozco, ¿vale? Así que, bueno, la segunda promoción este... Os recomiendo... ¡Os he troleado! Os recomiendo ahora el Province, que soy yo, soy yo, yo, soy yo, y os recomiendo que se suscriban también a este canal, ¿vale? Así que, bueno, promo de canales, listo, y adiós. Adiós, chavones.